El punto de inspección aduanera Vichulma logró interceptar dos furgones. Según el informe, el primer conductor con la placa de control 210 SIH intentó burlar al control aduanero informando que solo estaría transportando carne. Utilizada la verificación por parte de los técnicos, se logró identificar que llevaban 8 toneladas de whisky. No, asimismo, se logró también verificar el medio de transporte, lo cual se logró identificar que el furgón, el número de chasis, se encontraba adulterado.